¿Qué es el seguimiento de ventas? Ganado o perdido, digamos, vamos a ver que pueden dar muchas posibilidades, pero la idea es empezar a ver cómo trabajar con estos comprobantes. Vamos a ver en principio que cuando nosotros ingresamos al módulo de presupuestos, vamos a tener una barra lateral, como los demás módulos a la izquierda, para trabajar con distintas opciones. Tenemos también una zona de filtros, esta zona que está por acá, son todos filtros para buscar presupuestos que cumplan con determinadas condiciones. Podemos listar presupuestos por su estado, por responsables, por escenarios. Esto en principio solamente lo mencionamos, pero tengan en cuenta que son todos filtros. Por fechas también, fecha de creación o fecha de cierre. Vamos a ver más adelante que los presupuestos tienen dos fechas, porque en realidad una es la fecha en la que se crea. El día de hoy podemos estar dando datos de un presupuesto, entonces la fecha de creación va a ser el día de hoy. Pero a lo mejor es un presupuesto que tiene fecha de cierre de mañana o de la semana que viene. Entonces, a la hora de buscar presupuestos, podemos tomar lo que es la fecha de cierre para ver cuáles son los presupuestos que tienen fecha de cierre de hoy. O de la semana que viene, o de mañana, o de cuando sea, y tomar esa otra fecha como referencia. Entonces, podemos buscar y se van a listar todos los presupuestos que tengamos trabajados hasta el momento que cumplan con estas condiciones. Si nosotros no aplicamos filtros, ponemos todos los estados, todos los responsables, todos los días, los demás campos vacíos. El listador me va a estar mostrando todos los presupuestos que tenemos desde el principio, desde el primero hasta el último. Y siempre, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, no solamente para presupuestos, a nivel general, siempre conviene filtrar, aplicar filtros. Podemos combinar, puede ser de este mes, de esta semana, de todos los días, pero que además estén pendientes y que además tengan algún responsable. Porque de esta manera se va a cortar el listado. Yo en este caso, en esta base mismo, no tengo demasiados presupuestos, porque es una base de pruebas. Pero a lo mejor, si nosotros trabajamos con muchos presupuestos, tenemos varios vendedores, puede ser que en algún momento tengamos miles de presupuestos, miles de miles. Entonces, no tendría sentido ver un listado tan extenso de presupuestos que a lo mejor ya tienen dos años, presupuestos viejos que ya se cerraron. Por eso es que lo ideal siempre es aplicar filtros justamente para cortar este listado y ver solamente los comprobantes que nos interesan. Y lo que se van a listar son los presupuestos. Vamos a ver en cada una de estas filas un presupuesto distinto. Cada fila es un presupuesto y en este listado tenemos información bastante básica, bastante sencilla, porque lo que vemos es la empresa a la que le presupuestamos, cuál es el número del presupuesto, la revisión que tiene que ver con la cantidad de modificaciones. Si el presupuesto se modifica, vamos a ver que tiene una revisión. Si se modifica dos veces, vamos a ver que tiene dos revisiones, o tres o cuatro, que básicamente me está mostrando la cantidad de veces que se modificó. También se va a poder ver cómo está el presupuesto en cada una de estas instancias, eso queda también registrado. También vemos cuál es el contacto al que le presupuestamos, cuál es el nombre del presupuesto. Esto de los nombres es un dato opcional. Nosotros a los presupuestos les podemos ofrecer nombres o puede que no. Acá tengo muchos que no tienen nombres. Podemos ver cuál es el estado que tiene, quién es el responsable de ese presupuesto, el escenario, la campaña. Son otros datos que puede que tenga o puede que no. Cuál es el importe del presupuesto, la fecha de cierre, la probabilidad, que es un dato estadístico, se les puede cargar los presupuestos. El usuario que lo dio de alta, que lo creó. Y después, bueno, a la derecha tenemos más información, pero ya un poco más detallada, porque empezamos a ver cuáles son los productos o cuáles son los servicios, por qué cantidad, cuáles son los precios, si hay descuento, las tasas de IVA. Digamos, la información un poco más completa la podemos consultar también a la derecha. Bueno, si nosotros queremos empezar a dar realta a presupuestos, lo que podemos hacer es directamente presionar el botón derecho, sobre el listado, ¿no? Presionamos el botón derecho, nuevo, y se abre la ventana de presupuestos donde lo podemos empezar a generar. También, bueno, en la barra lateral, a la izquierda tenemos la opción nuevo. Es lo mismo, ¿no? Si usamos esta opción, se abre la misma ventana y vamos a poder empezar a presupuestar. Y lo primero que tenemos que hacer es indicar a quién le vamos a presupuestar, ¿no? Acá arriba de todo podemos indicar cuál es la empresa, cuál es el contacto. Este, que, bueno, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, a la derecha tenemos este ícono para poder buscar por empresas, por contactos, por calificaciones. Acá tenemos un montón de, digamos, de campos disponibles que son los que podemos tomar para buscar, ¿no? Este primer campo, por ejemplo, es para buscar por nombre de las empresas, o por la calificación que tienen, o por la fuente, por el sitio web, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, este primer campo y podemos ingresar alguna condición que contenga este nombre. Yo en esta base de demo tengo canal A, tengo canal B, tengo canal C. Entonces, podemos elegir la empresa y el contacto. Y además, si a lo mejor esa, digamos, esa empresa no está dada de alta, nosotros en este momento la podemos crear, ¿no? Si vamos a presupuestarle a un cliente que todavía no está creado en táctica, al momento que estamos presupuestando, en ese momento lo podemos crear. Vamos a darse a la empresa, vamos a darse al contacto y le presupuestamos en el momento. No, digamos, no hace falta ir al módulo de empresas, crearlo de ese lado, sino que de ese lugar lo podríamos hacer. Ahora, otra posibilidad es presupuestar directamente desde el contacto. Es otra alternativa, ¿no? Después va a ser lo mismo. Porque nosotros ahora estamos en el módulo de presupuestos y del módulo generamos el presupuesto, ¿no? Pero lo que podemos hacer es buscar el contacto. Únicamente, ¿no? Buscamos acá el contacto, en el módulo de contactos. O, por ejemplo, buscamos la empresa. Porque si buscamos, digamos, por empresas, vamos a ver también los contactos que pertenecen a cada empresa. Y directamente sobre el contacto, botón derecho, tenemos esta opción que es para programar una actividad. Tenemos varias posibilidades, ¿no? Va a depender de, digamos, la cantidad de opciones va a depender de los módulos que tenga habilitado cada usuario. En este caso, ¿interesa generar un presupuesto? Bueno, puedo elegir esta opción y directamente desde el contacto puedo generar el mismo presupuesto que veíamos antes. Y además, si lo hago de esta manera, ya me trae la empresa, ya me trae el contacto porque justamente lo generamos desde ese contacto, ¿no? Después la forma de trabajar el presupuesto es la misma. Esta es otra forma de hacerlo, ¿no? Directamente sobre el contacto, botón derecho, programar actividad y elegimos presupuesto. Es otra, digamos, una alternativa. Bueno, la dirección, el teléfono, lo tiene cargado, ya me lo trae por defecto. Y en la zona que está acá abajo, en esa zona para ítems, lo que tenemos que hacer ahora es indicar qué es lo que se va a presupuestar. Para eso podemos presionar el botón derecho y vamos a ver que se despliega este menú, que tiene varias opciones para agregar los productos. Hay muchas formas disponibles. Para indicar justamente qué es lo que se va a presupuestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera opción, agregar productos o F2, lo que hace es abrir la matriz de productos, donde nosotros podemos buscar y seleccionar qué es lo que se va a presupuestar. Podemos buscar directamente seleccionando la familia, ¿no? Porque de esta manera vamos a ver cuáles son los ítems que contiene cada una. ¿No? Y buscarlo de esta manera. O si no, también utilizar esos filtros, ¿no? Todos los campos que están acá son todos filtros. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, quiero ver los productos que tienen esta descripción, que contienen, por ejemplo, esta palabra, discos. Bueno, hago la búsqueda y todos los que estoy listando ahora son todos los que tienen en la descripción 1 esa palabra, ¿no? Discos desgrabables, discos compactos grabables, discos grabables 90 minutos. Todos tienen esa palabra, entonces los busco de esta manera. Pero en realidad se puede usar cualquiera de estos filtros y se pueden combinar también. Por fabricantes, por códigos, nombres, tipos, código de cliente o de fabricante, ¿no? Porque a lo mejor nosotros tenemos una codificación para productos que es distinta a la del fabricante. O es distinta a la codificación que maneja el cliente, ¿no? Nosotros, para los discos compactos grabables, a lo mejor tenemos este código, CDQ80CN, ¿no? El que está seleccionado. Pero a lo mejor el fabricante de ese producto lo maneja con un código distinto. Y cuando nos pasa los precios a nosotros, nos pasa los precios con los códigos de los productos que él maneja. Que a lo mejor son los códigos, digamos, son distintos códigos, pero es el mismo producto. Entonces, a la hora de buscar, también se puede utilizar el código del cliente o del fabricante. O ver productos que son armados, que llevan partidas, lotes, series. Son todos filtros, ¿no? Entonces, a la hora de buscar, en este caso, estoy viendo solamente productos que llevan partidas y que además llevan números de series. ¿No? Podemos combinar filtros. O por stock, también, que sea mayor a determinada cantidad, que se muestren o no se muestren los inhabilitados. Entonces, la vista completa, esto simplemente es para que se agreden más columnas con más información. ¿No? Con las listas de precios, con las demás descripciones, con los nombres, con las notas. ¿No? Son otras posibilidades. Entonces, lo que hacemos es buscar el producto, seleccionarlo. Podemos seleccionar doble clic, ¿no? O vamos acá a seleccionar. Es lo mismo. Y se abre esta ventana, que lo que permite es cambiar las cantidades, cambiar el precio, cambiar las descripciones. Porque, esto, digamos, lo que me está tomando es los datos que tiene el producto en la matriz. Digamos, en este caso, para este producto me trae esta descripción, me trae este precio, me trae esta tasa de IVA, porque es la que nosotros le configuramos. Pero a la hora de agregarlo, lo podríamos cambiar. Yo podría decirlo, bueno, se va a presupuestar este producto, pero de la lista 2. O de la lista 3, o de la 4, o de la que sea. O a lo mejor se va a presupuestar este producto de la lista 1, pero van a ser 50 unidades. Y además el precio, en este caso, va a ser de 14 pesos. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer algunas modificaciones, para agregarlo como corresponda, aceptar, y listo. Ya se agrega ese producto de esa manera, y podemos continuar agregando los demás. Podemos elegir los discos grabables 90 minutos. De nuevo, se abre esta ventana, donde puedo cambiar la cantidad, puedo cambiar los precios, dejarlo como está. Aceptar, y listo. Y se van agregando los productos. O los servicios, digamos, lo que se esté presupuestando. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todo lo que vamos a presupuestar, esta ventana la podemos cerrar, y listo. Vamos a ver que en el presupuesto, ahora, ya tenemos agregados los ítems que seleccionamos, cada uno con su precio. Tenemos también el precio final, que depende de la cantidad. Porque el precio es de 14, pero en este caso son 50 unidades. En este caso el precio es 2,75, pero son 5 unidades. Por eso es que el precio final, me trae el precio de acuerdo a la cantidad de cada uno. Y una vez que están agregados, que ya los seleccionamos, se pueden seguir editando. Yo podría presionar doble clic en la cantidad y cambiarlas. Puedo presionar doble clic en la descripción y cambiarla otra vez. En los precios también. 3 pesos, bueno, lo modifico a 3. Entonces, algún producto que se agregó y que a lo mejor no corresponde, o ya no, digamos, no... Bueno, hay que removerlo de presupuesto. Vamos a poder presionarle botón derecho, y vamos a ver que tenemos opciones para los productos. Botón derecho, vamos a sacar producto, y lo podemos eliminar. Vamos a eliminar, y listo. Desaparece el presupuesto, y ya los importes de ese producto no van a estar afectando. Podemos volver a agregar otros productos, no hay ningún problema. Vamos a ver qué tenemos. La cantidad, el precio, el precio final, que es lo que hemos reflejado. Pero también, fíjense que tengo la posibilidad de sumar o no los impuestos. Este tibre que está acá arriba. Porque si esto está destilado, vamos a ver el precio final sin los impuestos. Sin el IVA, o sin los impuestos adicionales al IVA, que a lo mejor tienen algún producto en particular. Entonces, yo puedo titular esta opción, y el presupuesto se va a generar además con el IVA, en este caso. Y el importe total va a cambiar justamente porque ahora me va a estar incluyendo la tasa de IVA. Esto se puede generar de las dos maneras. O sea, digamos, depende del presupuesto que quiera marcado uno. Porque esto se puede generar, por ejemplo, sin los impuestos, digamos, que no me los sumes. Generarlo de esa manera. Y después, más adelante, facturarlo. Y los impuestos, si corresponde, van a estar igual. No, esto simplemente es como queremos que se genere el presupuesto. Si lo queremos pasar con los impuestos. Si a lo mejor lo queremos pasar sin los impuestos. Pero no quiere decir que después a la hora de facturarlo no se incluyan. No, esto simplemente es para mostrar o para ocultarlos. Después a la hora de facturar, los impuestos van a estar igual. Bueno, entonces lo podemos cambiar de las dos maneras. También podemos trabajar con descuentos en los presupuestos. Y digamos que descuentos hay varios tipos. Porque, por ejemplo, acá abajo de todo figura el campo de descuento. Que lo que permite justamente es aplicar un descuento. Es decir, bueno, este es un presupuesto donde se va a aplicar un 5% de descuento. Y vamos a ver reflejado el descuento, ese 5%, en esta línea de descuentos, que me va a estar afectando total. Me va a estar afectando ese importe. Ahora, este descuento es un descuento general. Yo puedo, por ejemplo, agregar otro producto más. Vamos a agregar otro. Como teníamos antes, teníamos dos. Cuando agrego otro, ahí está. El descuento sigue estando, 5%. Pero es un descuento, digamos, de todos los productos. Es un descuento general. Lo que se puede hacer también, cuando se agrega un producto, vamos a agregar un otro producto, es aplicar un descuento. Fíjense que acá también tenemos ese campo de descuento. Pero hay una diferencia. Si nosotros el descuento lo aplicamos en este momento, cuando se agrega el producto, decimos, bueno, este producto se agrega y le aplicamos un 5% de descuento. Bueno, este descuento que está acá es un descuento para este producto, para los discos regrabables. No es un descuento de un 5% general de todo el presupuesto. Entonces, si lo agregamos de esta manera, decimos, bueno, un 5% de descuento para los discos regrabables, vamos a aceptar, en el presupuesto, vamos a ver que estos discos se agregaron con su precio, 3,50, pero al mismo tiempo se agrega el descuento del 5% para los discos regrabables. Acá me está avisando justamente esta línea que el descuento es de los discos regrabables. Entonces, esto lo que permite es que nosotros podamos tener en un presupuesto un producto que tenga descuento y otro que no tenga. Porque si lo agregamos acá abajo, es un descuento para todo. No, acá no hacemos ninguna diferencia. Pero cuando estamos agregando productos, en ese momento podemos aplicar descuentos y es un descuento que va a estar afectando solamente a ese producto. Entonces, bueno, si corresponde, podemos tener un presupuesto donde se hace un descuento para un producto y para otro no, o donde a lo mejor para un producto se aplica un descuento y para otro producto se aplica un descuento distinto. Podemos combinar, podemos tener un descuento de los discos regrabables y además un 5% de descuento general. No hay ningún problema, pueden estar dos al mismo tiempo, pero hay que tener en cuenta que no son iguales. No es un descuento general o un descuento para el producto. Y vamos a ver que acá figura un tilde de aplicar descuento habitual a los productos al agregarlos. Bueno, el descuento habitual tiene que ver con los descuentos de los productos. Eso que veíamos recién. Agregamos un producto y le podemos aplicar un descuento. Que es un descuento para ese producto. Ahora, el descuento siempre va a estar en cero y yo lo puedo modificar. Diciendo, bueno, este producto, ahora sí, le aplico un descuento y lo subo. Y en este caso es hasta un 20 porque es el máximo que tiene configurado, no puedo más que eso. Pero siempre me lo trae en cero. Elijo otro producto y el descuento está en cero. Y yo lo puedo cambiar. Elijo otro producto y me lo trae en cero. Ahora, este tilde de descuento habitual, lo que permite es que ese descuento ya me lo traiga automáticamente. Yo ahora, por ejemplo, agrego un producto y fíjense que automáticamente ya me trae un 5%. Agrego otro producto y automáticamente también un 5%. Agrego otro, un 4%. Entonces, este tilde que está acá es para que nosotros, cuando agreguemos productos, automáticamente ya me traigan descuento. Lo que tenemos que tener en cuenta también es cuál es el habitual, digamos, porque a mí en este caso, fíjense, elijo este producto y me trae un 4%. Elijo otro producto y me trae un 5%. Entonces, para cada producto tenemos que indicar cuál es su descuento habitual. Y eso lo podemos hacer modificándolos. O cuando lo damos de alta, acá en la matriz, fíjense que tenemos lo que es el máximo descuento. Quiere decir que a este producto se le puede aplicar un descuento, pero no más de un 20%, porque es el máximo. Pero también tenemos el habitual, que este es el descuento que me va a traer automáticamente si tiramos esa opción de descuentos habituales. Si le ponemos, por ejemplo, un 2%, lo modificamos y aceptamos, y estamos trabajando con descuentos habituales, fíjense que automáticamente ya me trae el 2%. Y lo puedo modificar. No hay ningún problema, se puede cambiar. Pero, por defecto, ya me va a traer el que tenga marcado como habitual. Si utilizamos esta opción, es para este tipo, digamos, de operaciones, donde a lo mejor el descuento nosotros creemos que ya lo trae automáticamente. Y también tenemos esta opción para cambiar automáticamente la moneda de los hijos. Porque nosotros generamos un presupuesto, indicamos quién es el cliente, indicamos qué es lo que se va a presupuestar, la cantidad de los precios, indicamos también si hay descuentos, si queremos sumar o no los impuestos. Pero también hay que tener en cuenta que el presupuesto se puede generar en otras monedas, porque en este caso estamos viendo todo en pesos. Está seleccionada esta moneda, es la moneda principal que tengo en esta base de Emo, y es un presupuesto de 824,27 pesos. Este es el total, teniendo en cuenta, en este caso, los impuestos, teniendo en cuenta los descuentos, el total del presupuestado es 824,27. Es lo mismo que vemos en la línea que está acá abajo. Ahora, esto está en pesos. Entonces, la moneda se puede cambiar. Yo la podría modificar y el presupuesto generarlo en dólares, o generarlo en reales, en euros, pesos uruguayos, en yenes, depende de la moneda que cada uno tenga la realta en el sistema, digamos, cada uno las puede dar realta a las que necesite. Yo en este caso, en esta base de Emo, tengo estas 6, pero bueno, cada uno puede tener otras monedas distintas. Entonces, lo que se puede hacer es modificar la moneda. Y, digamos, si nosotros modificamos la moneda, decimos, por ejemplo, dólares estadounidenses, el sistema lo que me pregunta, es si además queremos que se modifique la moneda de los ítems. Vamos a ponerle que si queramos bien a qué se refiere. Lo dejamos en sí. Entonces, ahora, el total, digamos, se modifica, cambia, porque lo estamos viendo en dólares. Va a depender de la cotización que tengamos cargada en el sistema. Yo en este caso, en esta base de Emo, tengo cotizaciones desactualizadas, son cotizaciones que tenemos acá de la base de Emo, pero no importa, digamos, lo importante es tener en cuenta que esa conversión, digamos, de pesos a dólares, ese valor, se va, digamos, a tomar en base a la cotización que tengamos para cada moneda. Si lo pasamos a reales, va a pasar lo mismo. El importe me lo lleva ahora a reales, entonces va a cambiar porque va a depender de la cotización del real. Y lo que va a pasar también es que, fíjense que el precio de cada uno de los ítems se pasa a dólares. El precio, digamos, de cada ítem, ahora lo estamos viendo expresado en esa moneda, en dólares, para los precios que tenemos agregados. Entonces, lo que se pueda hacer, vamos a hacerlo como estaba en pesos, es decirle, bueno, tengo este ítem, estos discos compactos grabables, que tiene este precio, 14 pesos, 2.75, 3.50, todo en pesos. Y yo lo quiero pasar a dólares, pero quiero que me mantenga la moneda de los ítems. Entonces, si a eso le decimos que no, que no me cambie la moneda de los ítems, vamos a ver que el presupuesto está en dólares. Son 150 con 14 dólares. Pero el precio de los ítems se mantiene en pesos. Entonces tenemos la posibilidad de hacer ese, de tener esa diferencia, que los precios estén en una moneda y el total esté expresado en otra. Por eso es que cada vez que nosotros cambiamos la moneda, el sistema nos pregunta si queremos que se modifique el total solamente o si también queremos cambiar la moneda de los ítems del presupuesto. Si le ponemos que sí, lo va a llevar toda la otra moneda. Si le ponemos que no, le va a cambiar solamente el total, en este caso a reales, y los ítems siguen estando en pesos. Entonces, tenemos esta opción, justamente, que lo que permite es que nosotros podamos cambiar, por ejemplo, dólares y que automáticamente me cambie todo a dólares, que no me pregunte. ¿No? Fíjense acá lo que está diciendo es que se cambia automáticamente la moneda. Entonces, ya no me va a estar preguntando, directamente lo va a hacer. Si elegimos pesos, bueno, pasa todo a pesos. El importe y los ítems también. Digamos, el importe final y el importe de los ítems. Y no me va a estar preguntando nada. ¿No? Es para que lo haga automáticamente. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de generar el presupuesto en táctica y además, fíjense, podemos tener esta opción, ver reporte, porque de esta manera yo puedo decir, bueno, le presupuestamos a este cliente por tal producto, por tal cantidad, con los precios, con los descuentos, con las tasas de IVA. Quiero aceptar, ¿no? Porque de esta manera ya lo generamos y además ver un reporte. Esto lo podemos dejar tildado. Porque esto lo que permite es que nosotros podemos aceptar para que se genere el presupuesto, pero además, en el mismo momento, cambiarlo por correo. Fíjense que ahora tenemos el listado de reportes. Estos son los que tenemos acá en la base demo, pero bueno, cada uno puede tener sus propios reportes, digamos. Y lo que podemos hacer es ya, digamos, generarlo y cambiarlo por correo al cliente. Este, por ejemplo, este reporte que vemos en pantalla es un ejemplo, es un modelo de los reportes que tenemos en la base demo, ¿no? Cada uno puede utilizar los suyos. Pueden incluso tomar los reportes de la demo y modificarlos y usarlos ustedes, ¿no? Por ejemplo, este reporte que vemos acá en pantalla es uno de la base demo, es un modelo. Lo que pueden hacer es tomarlo como punto de partida, cambiarle el logo, cambiarle la marca de agua de fondo y usarlo así como está. No hay ningún problema, digamos, son reportes libres para que los usen si los necesitan, ¿no? O en todo caso, modificarlos o darle alta a otros. Ese es un ejemplo, ¿no? La idea es que nosotros podemos generar el presupuesto y llamarlo por correo a ese cliente. Si buscamos ahora presupuestos de creación el día de hoy, fíjense que ya me está figurando y si queremos volver a ver el reporte, ¿no? Ya, digamos, esa ventana se cerró, pero nosotros podemos presionar el botón derecho y acá tenemos la opción de ver reporte donde vamos a volver a la misma ventana de antes para imprimirlo o para enviarlo por correo. Es lo mismo, ¿no? Digamos, depende de lo que necesitemos hacer. Esto lo podemos hacer la cantidad de veces que queramos. Botón derecho, ver reporte y lo volvemos a ver, lo volvemos a enviar por correo, lo que nosotros queramos. Vamos a modificarlo. Ahí está. Entonces, se puede hacer de esta manera, dejando esta opción tildada o hacerlo después, es lo mismo en realidad. Y de esa manera, bueno, se genera presupuesto, ya lo podemos enviar por correo, el presupuesto, digamos, ya queda generado en táctica, creación el día de hoy, con todos, digamos, los ítems que nosotros descargamos, y la idea, digamos, del presupuesto es que nosotros podamos empezar a trabajar con lo que es el seguimiento, que podamos empezar a tener, digamos, un contacto con ese cliente constante para que el presupuesto no quede a nada, que nosotros podamos llegar a un resultado. Porque nosotros lo que hacemos en principio es generar un presupuesto y venderlo por correo. ¿no? Ahora, lo que tiene que ver con el seguimiento, digamos, importante es, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es empezar a programar actividades. Nosotros tenemos este presupuesto y en la solapa pendiente, esa primera solapa que vemos acá abajo, lo que podemos hacer es empezar a programar actividades. ¿no? Esas son actividades que nosotros nos programamos para nosotros, para los usuarios de tácticas vinculadas con este presupuesto, porque es el que está seleccionado. Entonces, yo podría decir, bueno, genero un presupuesto y lo envío por correo. Pero lo que voy a hacer también es programarme una actividad. ¿no? Elijo esta opción y elijo alguna actividad de calendario, una llamada, una reunión, una acción, estas primeras tres opciones son las que tienen que ver con el calendario. Digo, por ejemplo, bueno, una llamada. Entonces, eso es lo que permite que además de generar este presupuesto nosotros podamos generar una actividad para hacerle un seguimiento. Yo podría decir, bueno, la empresa y contacto ya me lo trae seleccionado, ¿no? Porque justamente el presupuesto es para Virginia Lozano del Canal Up. Entonces, yo me programo una actividad donde voy a mostrar una referencia. Es una actividad para generar un seguimiento de presupuesto. La referencia es la que nosotros queramos, ¿no? Es simplemente una referencia para saber qué tipo de actividad es. Podemos cargar notas para indicar qué es lo que tenemos que hacer. Yo ingreso este ejemplo. No hay que llamar y preguntar por el presupuesto enviado hoy. ¿No? Esto es para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que hacemos con esta actividad es indicar a quién tenemos que llamar, qué es lo que tenemos que hacer. Indicamos también quién es el usuario que tiene que llamar. Yo en este caso estoy trabajando con Hernán, entonces ya me trae el usuario por defecto. Pero yo podría cambiarlo, podría decirle, bueno, yo tengo el presupuesto pero vamos a asignarle a Marcos el llamado para que llame él y digamos si consulte con este cliente a ver qué le pareció, a ver si necesita algún tipo de modificación, si los precios están bien. Entonces, el usuario se podría cambiar, ¿no? Si corresponde. Si no lo dejamos como está, no hay ningún problema. También tenemos que indicar cuándo es que hay que realizar el llamado. Yo podría decir, bueno, presupuesto lo enviamos hoy, pero este llamado lo vamos a agendar para el lunes de la semana que viene, para el lunes 20, para las 10 de la mañana. La duración es aproximada, decimos, bueno, aproximadamente durar 15 minutos de llamado, 5, 10, es simplemente para verlo reflejado en el calendario. Y además, algo recomendable es utilizar alarmas porque de esta manera el sistema nos va a avisar que tenemos que hacer el llamado. Nos va a avisar 15 minutos antes de las 10 de la mañana del día 20 que tenemos que llamar y preguntar por este presupuesto. O nos va a avisar media hora antes o nos va a estar avisando 5 minutos antes y de esa forma no va a hacer falta a nosotros ni siquiera que nos acordemos porque estando conectados en táctica se va a generar una alerta, digamos, que nos va a estar avisando que dentro de 5 minutos tenemos que llamar. Por eso es que la alarma no es algo obligatorio, podemos trabajar sin alarmas, pero es recomendable. Si el usuario es otro, tiene que llamar Jorge, bueno, la alarma va a ser para Jorge, siempre la alarma va a ser para el usuario que sea responsable de esa actividad. Y después tenemos otras opciones, esto es opcional, la ubicación, si es en la oficina, en otro lugar, esto en un llamado a lo mejor no tendría tanta importancia, esto a lo mejor es si se tratase de una reunión, porque si hubiese una reunión yo podría decir que la reunión es en la oficina o que es en otro lugar y poner la dirección o que es en la oficina del cliente, pero en este caso como es un llamado lo dejamos como está, ni problema, podemos notificar por correo también a los contactos, en este caso a Virginia Lozano o a los usuarios de tácticas, a Hernán, acerca de esta actividad, es otra de las opciones. Pero lo más importante es que podemos agendar una actividad, yo puedo aceptar, vamos a ver que el presupuesto ahora tiene una actividad pendiente y es una actividad pendiente como cualquier otra actividad de calendario, es decir, si nosotros vamos al módulo de calendario y buscamos las actividades pendientes de Hernán, podemos ver por ejemplo las de esta semana, las que tenemos para agendar, y si buscamos la semana que viene vamos a ver que el lunes 20 ya figura la actividad agendada, cuando consultemos el calendario la actividad ya está reflejada y además ese día, 5 minutos antes el sistema nos va a estar avisando que tenemos que hacer el llamado justamente porque le pusimos alarma. Entonces la idea de esto es que nosotros podamos generar presupuestos pero además agendamos actividades para justamente seguir trabajando con el presupuesto, para que no nos olvidemos, para que no pasen dos semanas y no nos contactemos con el cliente y a lo mejor tiene interés, justamente para estar siempre presente. Entonces la idea es que del presupuesto nosotros podamos generar actividades las actividades después, bueno, se pueden completar, se pueden modificar como cualquier actividad de calendario, las podemos modificar y decir, bueno, llegado este día, el lunes 20 llamamos y no estaba. Entonces podemos dar una nota y decir, nos encontramos en la oficina, ahí está, pidieron que llamemos de nuevo mañana. Entonces podemos modificar las actividades, cambiarles el día, decimos, bueno, en realidad ahora la modificamos para el día 21, listo, la actividad sigue pendiente pero se traslada al martes 21, una vez que se completa la podemos, digamos, una vez que se realiza el llamado, podemos completar la actividad y decir, bueno, listo, ya podemos hablar con este cliente, decimos que, estos son ejemplos, simplemente para que tengamos algún ejemplo para ver cómo lo podíamos trabajar. Interesa la propuesta, pasa por la oficina, entonces la actividad la completamos justamente para que no siga asegurando pendiente. Decimos que el resultado fue exitoso, podemos indicar cuándo fue que se completó, en qué horario, vamos a aceptar y listo, la actividad ya deja de estar pendiente porque ahora va a pasar a ser una actividad de victorial, algo que ya se hizo, son actividades que ya quedan registradas y desde el presupuesto también, vamos a ver que en las pendientes no vamos a ver nada porque es un llamado que ya se completó, que ya se ha realizado, digamos, y va a empezar a creer en victorial. Entonces, esta es una cuestión que nosotros podemos manejar para nosotros mismos, para los vendedores o para generarle la actividad a otro usuario y que se pueda hacer un seguimiento sobre este presupuesto. Además, una vez que nosotros, por ejemplo, recibimos una respuesta del cliente, puede ser que a lo mejor nos envíe un correo o nos llama o lo que sea y a lo mejor no está conforme con el presupuesto. A lo mejor nos dice que les parece que los precios son muy elevados, que a lo mejor hay algunos productos que se da cuenta que ya no le van a servir y necesita otros. Entonces, el presupuesto, nosotros lo podemos modificar la cantidad de veces que queramos. Este presupuesto lo generamos, está pendiente, bueno, yo lo puedo modificar con el botón derecho y generar las modificaciones que sean necesarias. A lo mejor digo, bueno, pudimos hablar con el cliente y me está indicando que en realidad necesita más unidades, necesita 100 unidades, entonces ahora decimos, bueno, está bien, son 100 unidades, vamos a aumentar la cantidad y le vamos a bajar el precio. Decimos, bueno, ahora en este caso va a ser 13,80, 13,50, bueno, lo que sea, le aumentamos la cantidad, le bajamos el precio, este producto ya no le interesa, se dio cuenta que no lo necesita, lo podemos eliminar, podemos agregar otro producto, decimos, bueno, a lo mejor le interesa este otro, lo agregamos, y, digamos, esto lo que permite es que nosotros podamos modificar el presupuesto y volver a generar las mismas actividades que hacíamos antes, digamos, yo puedo modificar el presupuesto y volver a enviar el reporte por correo, ¿no? Fíjense, yo puedo aceptar y ahora, de nuevo, puedo enviarlo por correo otra vez, o lo puedo imprimir, no lo necesitemos, y ya esta segunda vez se va a enviar con información del nuevo presupuesto, digamos, el presupuesto modificado, ¿no? Mejor dicho, podemos volver a generar una actividad de calendario para volver a llamarlo en otro día, podemos volver a completar la actividad, volver a modificar el presupuesto, la idea de todo esto justamente es que no, digamos, el presupuesto no quede en la nada, que nosotros podamos tener un seguimiento de los presupuestos, además, todos los presupuestos tienen estados, fíjense que este presupuesto que nosotros generamos está pendiente, ¿no? Este es el estado inicial, generamos un presupuesto y va a estar pendiente, siempre, y es uno de los, digamos, de los filtros que tenemos disponibles, ¿no? Los estados, entonces, esto lo que permite es que nosotros podamos filtrar y buscar todos los presupuestos que están pendientes, porque a lo mejor los presupuestos que ya están ganados o que ya están perdidos, no me interesa verlos, me interesa ver solamente sobre los presupuestos que están pendientes, los que tenemos que trabajar, entonces, ese estado se puede tomar para filtrar y decir, bueno, queremos ver todos los que tenemos pendientes el día de hoy o de esta semana o de este mes o de cuando sea y trabajar solamente sobre ese presupuesto para ver qué es lo que se hizo, para ver qué es lo que hay que hacer, para ver qué es lo que se presupuestó, para a lo mejor modificarlo y volver a enviarlo por correo, lo que se necesite, ¿no? Siempre con el objetivo de poder llegar a un cierre, entonces, una vez que nosotros llegamos a un resultado, digamos, tenemos un acuerdo con el cliente, decimos, bueno, listo, el cliente ya acepta este presupuesto, no hay que modificar nada más, ya están bien los precios, también las cantidades, está todo listo, lo que tenemos que hacer ya para finalizar el presupuesto es cerrarlo, eso ya vendría a ser el último paso, tenemos que presionar el botón derecho y lo cerramos, ¿no? No modificamos nada porque ya está bien, no lo copiamos porque no hace falta dar real todo a otro pedido, simplemente lo cerramos, ¿no? Entonces, cuando lo cerramos, el presupuesto, vamos a poder indicar justamente si se ganó o si se perdió, porque puede ser, digamos, que el cliente lo acepte o puede ser que lo recase, ¿no? Tranquilamente el cliente puede ser, bueno, este, no sé, se arrepiente, se da cuenta que a lo mejor ya no lo necesita, se da cuenta que a lo mejor no es compatible con lo que él está buscando, y bueno, listo, se arrepiente, lo da de baja y podemos decirle, bueno, el presupuesto se perdió. Entonces, si se pierde, vamos a empezar con esta opción, perdido, bueno, aceptamos, podemos ingresar por qué se pierde el presupuesto o por qué se gana, ¿no? Eso de los motivos es más que nada una cuestión de información, de análisis, es para poder saber por qué se pierden presupuestos, por qué se ganan, ¿no? Que a lo mejor es información valiosa para nosotros, ¿no? De por qué se están ganando, por qué se están perdiendo, entonces, en este caso yo lo cierro y digo, bueno, este presupuesto se perdió, entonces tengo la posibilidad de indicar por qué, ¿no? Porque de esta manera después vamos a poder trabajar sobre estos motivos para ver si muchos presupuestos se están perdiendo por tal motivo y que podamos trabajar sobre eso. Decimos, bueno, en este caso se perdió por una cuestión de incompatibilidad, ¿no? Entonces, le damos este motivo, vamos a ver que ahora el Estado cambia de presupuesto justamente porque lo cerramos como perdido, ¿no? Entonces, ahora, listo, este presupuesto ya no se lo puede modificar porque ya está cerrado, no le podemos generar un pedido para seguir trabajándolo, para facturarlo, para transmitirlo porque se perdió. Lo que se puede hacer en todo caso es reabrirlo o copiarlo y generar otro presupuesto, no el mismo, generar otro presupuesto pero que sea copia del que está perdido, digamos, ¿no? Entonces, una vez que lo cerramos como perdido, ya estamos indicando que el presupuesto lo damos de baja porque a lo mejor en este caso hubo una cuestión de incompatibilidad, ¿no? Vamos a... Bueno, yo lo voy a copiar, ¿no? Así genero otro presupuesto más. Genero otro presupuesto, vamos a aceptar así como está, ¿listo? Este otro presupuesto está pendiente y ahora también lo podemos cerrar pero en este caso podemos hacerle que se cierra como ganado. También podemos generar el pedido, ¿no? El pedido es, digamos, otro comprobante que se desprende del presupuesto para después facturar, para después remitir, digamos que también podríamos ya generar el pedido para dejar el pedido generado en práctica y que después se facture y se remita, ¿no? Lo que corresponde. Puedo hacerle, bueno, todos los ganados, puedo aceptar y también puedo indicar por qué se gana el presupuesto, ¿no? Por el producto, por la promoción, por la combinación de factores o por el motivo que sea, digamos, nosotros podemos darle alta a los motivos que queramos, ¿no? Para presupuestos ganados o perribes. Podríamos no darle ninguno, digamos, el motivo no es algo obligatorio. Yo si quiero puedo cerrar esta ventana y no le doy ningún motivo de por qué se ganó o de por qué se perdió. Pero es algo recomendable, ¿no? Justamente para tener información que es o puede ser importante. Dicimos en este caso, bueno, es una combinación de factores, seleccionamos esta opción y ahora automáticamente tengo la posibilidad, digamos, de darle alta al pedido porque tildamos esta opción. ¿No? Yo probablemente lo voy a cancelar, lo hacemos después, no problema. Y ahora el estado cambia y fíjense que este presupuesto ya está ganado. Entonces este presupuesto, ahora sí, puedo generar el pedido o haberlo generado en el paso anterior, lo mismo. Pero es un presupuesto que ya se ganó y que ya está disponible para darle alta al pedido y para factuarlo y remitirlo, ¿no? Todo lo que venga después. Vamos a copiarlo otra vez. Ahí está. Tenemos otra vez, otro presupuesto. ¿No? Que esto es copia del anterior. Vamos a cerrarlo. Ahí está. Está pendiente. Cuando se lo va a cerrar, fíjense que también tenemos esta otra opción de indicar cada resultado. Esto básicamente lo que permite es que nosotros podamos decir, cuando ese presupuesto se cerró, pero el cliente no me aceptó todos estos productos. De todo lo que le presupuestamos le interesó solamente el primero. Entonces cuando vamos a cerrarlo, podemos decirle, bueno, queremos indicar cada resultado porque no se ganó el presupuesto completo o no se perdió todo. En realidad hubo una parte del presupuesto que me aceptaron, una parte sola. Entonces cuando tenga algún caso similar, digamos, yo podría indicar cada resultado y ahora en este momento de cierre, yo puedo indicar cuáles son los que se ganaron y cuáles no. Entonces puedo tildar o destilar los que correspondan. Si yo elijo, por ejemplo, este primer producto, lo dejo tildado y acepto, decimos por qué se ganó, una combinación de factores, listo, el presupuesto ya figura como ganado. Ahora, cuando generamos un pedido o lo sigamos trabajando, va a ser solamente sobre ese ítem porque es el único que está ganado. Los demás, se lo cierra como perdido, digamos, podemos hacer esa diferencia, de todos los ítems que se presupuestaron, indicar cuáles son los que se ganaron y cuáles se perdieron. Entonces, cuando nosotros indicamos cuáles son los que se ganaron, cuáles son los presupuestos que, los ítems, digamos, del presupuesto que aceptaron, vamos a poder seguir trabajando pero solamente sobre esos ítems. Los demás no porque en realidad se los cierra como perdidos, como que, a lo mejor, para estos productos no hubo un acuerdo. Por eso es que tenemos esa otra posibilidad para indicar el resultado de cada uno de los ítems que tengamos en ese presupuesto. Vamos a copiarlo, tenemos otro presupuesto más. Ahora, para presupuestos hay, digamos, muchas posibilidades, digamos, no solamente el hecho de enviar correos o programar actividades porque vamos a ver que cuando se genera un presupuesto tenemos las opciones que veíamos antes de los ítems, de los precios, descuentos, tasas de impuestos, pero fíjense que también tenemos un montón de solapas disponibles para ingresar más información o para otro tipo de configuración porque, por ejemplo, el presupuesto siempre se genera a un contacto. A ver, siña Lozano declarará en este caso. Ahora, si a lo mejor necesitamos vincular algún otro contacto, por algún motivo tenemos otros contactos que a lo mejor son de la misma empresa o a lo mejor son de otra empresa pero que tienen relación directa o indirectamente con este presupuesto, lo podemos agregar en lo que es la solapa de contactos. Tenemos la posibilidad de vincularlos desde este lugar. Después, en la solapa general podemos agregar otro tipo de información porque, por ejemplo, les podemos ofrecer nombres a los presupuestos, les podemos clasificar por tipos. Estos son campos totalmente libres para que nosotros ingresemos cualquier nombre o tipo porque en realidad esto depende de los nombres o tipos que maneje cada uno si los van a utilizar. Si no los utilizan los dejan en blanco. Pero, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de indicar para los presupuestos algún nombre y que después a la hora de buscar presupuestos, de consultar, tenga esta diferencia para saber que este presupuesto es del CDS o que es de librería o que es de artículos de oficinas, vamos a ponerle o lo que corresponda, digamos. Tenemos la posibilidad de ingresar algún nombre o algún tipo lo que nosotros queramos. Esto, digamos, podemos ingresar cualquier tipo de valor, pero básicamente es para poder diferenciar presupuestos por estos datos. Pero bueno, son datos opcionales. Podemos indicar también quién es el responsable y por defecto ya me trae Hernán porque es el usuario con el que estamos trabajando ahora, pero yo lo podría modificar. Podría decir que es Diego, que es Jorge, que es Marcos, no sé, que es otro usuario. Esto, digamos, del responsable, en principio, digamos, no me va a modificar ningún importe, no me modifica ningún precio, cuento, no modifica nada, ¿no?, a nivel operativo. Pero eso del responsable lo que permite es hacer una diferencia porque yo podría dar este presupuesto y decir, bueno, lo damos de alta con Hernán, ¿no?, el usuario con el que estamos trabajando. Pero el responsable de trabajar es Diego, ¿no? vamos a aceptar. Entonces, el presupuesto se genera, está pendiente. Ahora, si nosotros asignamos otro responsable, podemos hacer esta diferencia y decir, bueno, el día de mañana nos conectamos y queremos ver los presupuestos en los que nosotros somos responsables, ¿no?, y buscamos presupuesto. Entonces, ese presupuesto no lo vamos a ver porque lo asignamos como responsable a otro usuario para que lo trabaje él, para que él sea la persona que llame a ese cliente, para que averigüe si a lo mejor está conforme, finalmente quiere que se lo facturemos, quiere que se cierre ganado, y justamente ese usuario, cuando se loguea a táctica, va a poder ver todos los presupuestos en los que él es responsable. Vamos a ver acá. Ah, está, Diego, no me acordaba del responsable. Bueno, el día de mañana Diego se conecta a táctica, él puede buscar presupuestos, por ejemplo, de todos los días que estén pendientes, pero en los que él sea el responsable. Entonces, todos los demás presupuestos no los va a ver, porque justamente se está filtrando por responsables. Es más que nada una cuestión de asignación, de responsables según el usuario que nosotros le asignemos. Vamos a poner acá todos los que tenemos el día de hoy, vamos a volver a modificarlo, y bueno, podemos quedar al responsable o dejarlo como está. Si lo dejamos con el que estaba antes, queda, digamos, con el que estábamos trabajando. Podemos indicar también la validez en días. Decimos, bueno, este es un presupuesto, por ejemplo, que tiene siete días de validez. Entonces, esto lo que permite también es que nosotros podamos generar presupuesto, que lo podamos enviar por correo, lo podamos imprimir, y fíjense que el reporte, acá arriba de todo, tiene la validez de la oferta, que me está diciendo que es de siete días. ¿No? Porque este reporte está configurado para que me traiga esa información. Entonces, yo puedo ingresar ese dato, enviar este reporte por correo, y que al cliente le llegue el presupuesto con la fecha de hoy, pero con la validez de siete días. ¿No? Que sepa que después de los siete días a lo mejor puede haber cambios en los precios, o puede que no haya stock, o puede, digamos, que haya alguna cuestión que haga que el importe sea distinto. No, son cuestiones que se pueden agregar, ¿no? a lo que es la generación del presupuesto. Hay una fecha de cierre, esto es lo que yo les comentaba en el principio. Este presupuesto se crea hoy, pero yo podría decirle, bueno, pero la fecha de cierre es del viernes de la semana que viene, del viernes 24. Entonces, eso, digamos, lo que permite es que yo pueda buscar por fecha de creación y decir, bueno, los que tenemos creados el día de hoy, ahí está, buscamos, y vemos que son los cuatro, los que tenemos hasta el momento. Ahora, si buscamos por fecha de cierre del día de hoy, hay un presupuesto que no lo veo, porque hay un presupuesto que tiene fecha de cierre de la semana que viene, de la próxima semana, y fíjense que ahora sí, estamos viendo este otro presupuesto porque la fecha de cierre que tiene es del viernes de la próxima semana. Nos ponemos acá de hoy, ahí está, y volvemos a ver todo lo que teníamos antes. Bueno, hay una probabilidad general, esto es una cuestión de estadística, hay un análisis de presupuestos donde se toma lo que es la probabilidad y nosotros la podemos cargar en este presupuesto para que se tome este análisis. Es una cuestión de probabilidades que podemos trabajar o no, si a lo mejor no nos interesa lo dejamos en blanco, pero si no lo podemos ingresar. Lo podemos excluir de los análisis, hay muchos análisis donde se incluyen presupuestos, entonces podríamos decir, bueno, este presupuesto en particular no quiero que vaya a impactar ningún análisis, entonces lo podemos excluir también. Y tenemos la posibilidad de generar la actividad, esto que veíamos antes de una llamada, por ejemplo, pero que ya sea automáticamente cuando aceptemos. Porque esto de generar actividad es lo que hacíamos antes sobre la suela para pendientes, botón derecho, programar la actividad. Ahora, si lo dejamos tildado, ahí está, en la actividad, yo puedo aceptar, generar el presupuesto y automáticamente ya me abre la ventana para generar el llamado. No va a hacer falta hacerlo después, sino que el sistema ya me propone hacerlo inmediatamente en el momento. Entonces, si queremos generar el presupuesto enviado por correo y además, agendarnos una actividad, podemos dejar tildada esa opción para que ya me abra la ventana y ya me permita hacerlo. Simplemente es eso. Vamos a modificar acá. Tenemos también la posibilidad de financiarlo, directo o francés, son los tipos de financiación distintas. Esto de la financiación en el presupuesto en sí no va a estar afectando los importes, digamos, no se van a haber modificados, pero la financiación lo que permite es que este presupuesto después se pueda facturar en cuotas, por ejemplo. Nosotros podemos dar realte ese presupuesto financiado y después dar realte al pedido y después facturarlo y a la hora de facturar se va a poder facturar en cuotas de acuerdo a la financiación que nosotros ingresemos. Es esa posibilidad. También lo podemos enlazar con otros módulos, con una campaña, una consulta de soporte. Podemos afinarles escenarios. El escenario, esto también, de nuevo, lo que vemos en este listado es un ejemplo. Todas estas opciones son los ejemplos que tenemos en la base demo. Se pueden dar realte a cualquier escenario. La idea es que nosotros podamos asignarle a los presupuestos alguna instancia en la que se encuentra. Decimos, bueno, a lo mejor los clasificamos de esta manera para indicar que el presupuesto está en una etapa inicial o que ya estamos en un acuerdo verbal o que estamos en negociación. Y además, esto lo que permite es que podamos filtrar y tomar como parámetro lo que es justamente el escenario. Que podamos ver todos los presupuestos del día de hoy que estén pendientes o de esta semana o de este mes que tengan este escenario que estén en negociación para que el listado le muestre solamente esos presupuestos y podamos trabajar solamente sobre esos comprobantes. Es otra posibilidad. También, bueno, la notificación, este tilde de notificación, lo que permite es que nosotros ese envío de correo, digamos, del presupuesto que no sea en el momento. Que nosotros podamos generar un presupuesto hoy y enviarlo mañana, por ejemplo. El envío, digamos, queda diferido. Entonces, si utilizamos esta opción, vamos a poder indicar cuál es el presupuesto que queremos enviar, lo que hacíamos antes, cuál queremos imprimir, cuál queremos dar nuestro correo, lo mismo. También, en qué formato. Si tenemos alguna plantilla para enviar presupuestos, la podemos seleccionar. Yo, en este caso, tengo una plantilla para enviar presupuestos, para que ya traiga ese texto, el correo, y además, la fecha de envío. Y es el lunes 20. Entonces, esto lo que permite es que yo pueda generar un presupuesto hoy y no enviar nada por correo, dejarlo como está, pero que el día 20 se envíe recién en ese momento el presupuesto. Que la fecha sea distinta al momento que lo estamos generando y además, que en esa fecha no haga falta que lo hagamos de nuevo, sino que el sistema ya lo envíe. Porque lo estamos programando para ese momento. Tenemos, digamos, esa posibilidad. Y después, también, lo que es la comisión, que esto es informativo. La comisión a terceros puede ser un porcentaje, un 10%, por ejemplo, o puede ser un importe, 200 pesos, directo, ¿no? Son, digamos, valores que se toman a nivel informativo, digamos, no van a estar afectando el importe presupuestado. Esto simplemente es para saber si a lo mejor hay un tercero que le corresponde a la comisión y que podamos ver cuál es. No va a estar afectando el total de lo que se está presupuestando. También se pueden ingresar datos comerciales, condiciones de pago, formas de pago, plazo de entrega, dirección, horario, lo que corresponde, ¿no? Alguna dirección, alguna información comercial, digamos, que haya que agregar, lo podemos hacer en esa solapa. También en detalles se puede agregar información, pero en principio, fíjense que la solapa de taches no está habilitada. Esto, digamos, es normal, porque esto de detalles lo van a ver en muchos módulos, no solamente en presupuestos. Y es una solapa en la que no podemos hacer nada. Fíjense que no tengo la posibilidad de ni siquiera presionar el botón derecho, no me abre ningún menú, nada. Esta es una solapa que en principio figura de esta manera, porque la idea es que cada uno la pueda configurar como quiera, ¿no? Es una solapa, digamos, que se puede personalizar para indicar justamente cuáles son los campos que va a contener y que después podamos ingresar información. Por eso es que la solapa de taches en principio no está habilitada, porque va a depender de cómo la quiera configurar cada uno. Entonces, mientras tanto, mientras no esté configurada, no va a estar disponible. Se pueden ingresar notas, las que nosotros queramos, introducción, notas de cierre, podemos ingresarlo, digamos, tipeándolo a mano, podemos copiar y pegar. Es un texto simplemente de una aclaración que queramos ingresar, lo podemos hacer. En la solapa monedas vamos a ver las cotizaciones de todas las monedas que tengamos cargadas en el sistema. Esto es lo que yo les comentaba antes. De acuerdo a la cotización es que el sistema va a convertir los importes de pesos a dólares o a reales o a la moneda que sea. Va a depender siempre de la cotización y las podemos ver en esta solapa. Ahora, lo que se puede hacer también es modificar la cotización. Yo puedo cambiar la cotización de una moneda, de dos monedas, de todas o de las que sea y aplicar los cambios. Siempre que modifiquemos cotizaciones tenemos que aplicar cambios para que tenga efecto. Esta modificación que podemos generar en los presupuestos va a tener efectos sobre este presupuesto en el que estamos trabajando ahora. No va a afectar los presupuestos que ya se trabajaron y no va a afectar los presupuestos que se trabajen después. Los presupuestos que vengan después de este van a volver a traer la cotización que tengamos en el sistema. Esta es una modificación de cotización que va a tener efectos solamente sobre el comprobante en el que la estamos modificando. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Después, bueno, descripción también es para agregar algún tipo de información adicional, alguna aclaración. Cualquier tipo de información que queramos agregar lo podemos hacer en su solapa. En las notas también. La diferencia es que en las notas siempre deja un registro de quién es el usuario y de cuándo fue que se agregó esa nota. Porque tal vez este presupuesto no lo trabaja solamente Hernán. Puede ser que un presupuesto lo trabaje Hernán y además lo trabaje otro usuario y además lo trabaje otro más. Dependiendo de cada caso. Entonces, si a lo mejor los usuarios necesitan ingresar información a ese presupuesto, lo podrían hacer a través de las notas porque de esa manera no va a hacer falta aclarar quién es el usuario que ingresó esa información. Sino que el sistema automáticamente ya va a estar indicando que esa nota, que esa información la agregó Hernán y que lo hizo tal día y tal horario. Si el día de mañana este presupuesto lo modifica Diego, por ejemplo, le agrega una nota, vamos a tener otro registro que me va a estar indicando la nota pero además que el usuario es Diego. Si lo hace el usuario o el que lo haga. Después las notas también se pueden editar, se pueden modificar, se pueden eliminar. No hay ningún problema. Si nos equivocamos con las notas las podemos dar rebaja, las podemos modificar, podemos darle altas notas nuevas y no hay ningún problema. Y después también tenemos los infos y los adicionales. Esto también permite ingresar más información ordenada en forma de campos. Fíjense que tenemos 20 campos disponibles para info y 20 campos disponibles para adicionales. En los dos casos, digamos, en las dos solapas, el nombre de todos los campos se puede modificar. Campo 1, campo 2, campo 3, en adicionales también. El nombre se puede cambiar desde el administrador para que figurete distinto, digamos, para que haga referencia a algo en particular. Y podemos ingresar cualquier tipo de información. Lo podemos ticar a mano o podemos tener guardado un listado de campos para que no haga falta ticarada. Yo podría decir, bueno, los presupuestos a lo mejor nosotros internamente los clasificamos en series. Tenemos presupuestos de serie 1, presupuestos de serie 2, porque a lo mejor tenemos información interna que manejamos nosotros, que lo manejan otras empresas, y donde a lo mejor no tenemos un campo específico de táctica donde ingresar esa información porque es información que manejamos nosotros internamente. Entonces, bueno, para cualquier tipo de información podemos utilizar estos 20 campos en info y adicionales, tipeando a mano donde corresponda o guardando esos campos para poder seleccionarlos. Y dejar registrada esa información. Esto, digamos, de info y adicionales, digamos, son solapas muy similares. Fíjense que son 20 campos, se llaman igual. Les podemos cambiar el nombre a cualquiera de los campos, pero digamos que hay una diferencia. Yo en este caso cargo información en info y en adicionales también. Bueno, genero este presupuesto. Entonces, esa información ya queda registrada. Yo cuando consulto los presupuestos puedo ver la información que tienen los info, la información que tienen en adicionales. Si no tiene nada va a estar en blanco. Y puedo, digamos, modificar y agregar más información e ir, digamos, actualizándolo. Ahora, la diferencia es que nosotros cuando generemos el próximo comprobante, todo lo que está en adicionales se va a trasladar. Es decir, yo este presupuesto, por ejemplo, lo cierro y, bueno, se ganó y genero el pedido. ¿No? Bueno, acepto. Se ganó por una combinación de factores. Fíjense que el pedido también tiene info y adicionales. ¿No? Ahora, los info van a estar todos en blanco. Fíjense que todo lo que estaba en info en el presupuesto quedó en el presupuesto. Ahora, todo lo que estaba en adicionales, ahora también lo vamos a tener en el pedido y también lo vamos a tener en la factura después. ¿No? Digamos que todo lo que está en adicionales se va a trasladar al próximo comprobante y no va a hacer falta volver a ingresar esa información. Entonces, todos los campos adicionales lo que permiten es que nosotros podamos ingresar información adicional, lo que corresponda, pero que además se traslade automáticamente al próximo comprobante, que no haga falta volver a cargarlo. ¿No? Esa es la diferencia. Entonces, si tenemos esa necesidad, podemos cargar la información en los campos adicionales directamente, para que después se traslade al próximo comprobante que tenga los adicionales también. Pero bueno, con esto básicamente también hemos dado lo que es el curso básico de lo que es el seguimiento de ventas. Porque lo importante de este curso más que nada es empezar a ver cómo generar los presupuestos, cómo empezar a trabajar lo que es el seguimiento a través de los correos, a través de actividades de calendario, cómo poder modificarlos, que además, otra cosita que, sí, más para aclarar, cada vez que se modifica el presupuesto, yo les comentaba que se genera una revisión. Fíjense acá, por ejemplo, este presupuesto tiene cuatro revisiones porque se modificó cuatro veces. Ahora, también lo que se puede hacer es consultar esas revisiones. Si nosotros buscamos acá abajo a la derecha, vamos a ver que tenemos la solapa revisiones, está acá abajo, donde vamos a poder ver cómo estaba el presupuesto cada vez que se modificó. Cada vez que le hayamos generado algún tipo de modificación, vamos a poder ver cómo estaba en esa instancia, lo que corresponda, y además, si el presupuesto está pendiente, acá tengo todos los presupuestos ganados, vamos a tener uno nuevo, bueno, vamos a copiarlo, ahí está, tenemos otro presupuesto pendiente que a lo mejor lo modificamos y este ítem se lo removemos. Vamos a eliminarlo, ahí está, le generamos una modificación, entonces, este presupuesto ahora tiene una revisión, porque se modificó una vez, ahí está, y acá podemos ver cuál es la revisión, vemos que en ese momento tenía tres ítems, ahora tiene solamente dos, ahora lo que podemos hacer con ese presupuesto es convertirlo en pendiente, digamos, tomar una de esas revisiones y decirle, bueno, queremos que el presupuesto actual sea como estaba en ese momento y lo podemos convertir la revisión, digamos, esa que teníamos antes, en pendiente, no directamente, tenemos esa posibilidad, digamos. Pero bueno, con esto tendríamos el curso básico, de lo que es el seguimiento de ventas, no sé si se saquea alguna duda con lo que vimos o algo que quieran consultar, estamos bien. A ver, ahí estoy viendo las consultas que me estaban dejando en el chat. Claro, bueno, me decías, por ejemplo, Jorge, si modificaste el presupuesto, si tenías posibilidad de volver a imprimirlo o volver a enviar el presupuesto, porque me decías que generalmente algunos clientes piden dos o tres presupuestos similares y después deciden sobre alguno de ellos, y eso sea, primero, claro, bueno, esto es lo que habíamos recién, el presupuesto, una vez que lo generás, podés ver el reporte y enviarlo por correo. ¿No? Yo en esta instancia lo genero y ya lo puedo enviar por correo. Tienes que también configurar la cuenta de correo en táctica, ¿no? Decís, bueno, configuro la cuenta de correo, genero el presupuesto, lo selecciono, lo envío por correo, en PDF o en formato que sea, y ya debemos hacer la ventana de correo para enviarlo, ¿no? A ese cliente con ese archivo adjunto. El día de mañana este presupuesto se modifica, se modifica porque ahora el cliente me pidió 500 unidades, ¿no? Es más cantidad y el precio, bueno, también, decimos, bueno, está bien, 500 unidades y el precio lo dejamos en 13, se modifica y se vuelve a enviar por correo. Este segundo envío va a ser por el presupuesto modificado. Lo que se va a estar enviando por correo esta segunda vez va a ser el presupuesto que ahora son de 500 unidades para ese producto. Entonces, vos ese envío, digamos, lo podés generar la cantidad que se quiera. Si a lo mejor querés o necesitas, digamos, que se envíe de nuevo el presupuesto que se generó la primera vez o querés volver a ese presupuesto, directamente lo convertís en pendiente, esa revisión, ¿no? Porque las revisiones, las modificaciones quedan registradas. Entonces, yo podría decir, bueno, esta primera revisión donde eran 100 unidades, ¿no? que como está acá, yo la puedo convertir en pendiente, decimos, listo, queremos tomar esta revisión y ahora volver a enviar el correo pero con este presupuesto, ¿no? Con la revisión cero, digamos, con la primera que es justamente cuando tenía 100 unidades y enviar el correo, digamos, ver el reporte y enviarlo, ¿no? que tenés para enviarlo, pero con este presupuesto, ¿no? Que era el primero que teníamos. Y eso lo podés ver la candidatura que quieras, ¿no? Ver el reporte y lo envías cuando lo necesites, digamos, lo trabajarías de esa manera. También me decías, por ejemplo, si, Raúl, me decías, por ejemplo, si tienen un taller mecánico y necesitan presupuestar servicios. Bueno, es lo mismo, digamos, la forma de trabajar el presupuesto es exactamente igual. La única diferencia es que en la matriz de productos, a lo mejor te convendría tener una carpeta aparte para los servicios. Entonces vos podés decir, bueno, yo los servicios los doy de alta en la matriz y cada vez que los voy a presupuestar los selecciono, digamos, los doy de alta y listo los presupuestos. E incluso, perdón, para servicios, vamos a modificarlo, en la matriz vos lo podrías dar de alta en forma general. Es decir, bueno, es un servicio de mantenimiento mensual, ¿no? Digamos, por dato un ejemplo, porque a lo mejor el servicio en cada uno de los casos puede ser distinto, digamos, en las condiciones. Entonces, cuando se va a presupuestar cualquier servicio, por defecto, digamos, se trae la descripción, se trae los precios que vos tenés, que son los que tenés, digamos, guardados en la matriz. Pero ya al momento de presupuestar puedo cambiarlo, ¿no? Al momento de presupuestar puedo decirle, bueno, en este presupuesto en particular, el servicio, la descripción que se presta, digamos, para ese servicio es distinta. A lo mejor, en este caso, ese servicio se cobra con otro precio. Y lo presupuestás de esa manera, ¿no? Y después la forma de trabajarlo es igual. Vos tenés un presupuesto con el servicio, con el precio que tiene, con la tasa de IVA, o no, podés aplicar descuento, lo podés enviar por correo. Es lo mismo, en realidad, Digamos, lo único que cambia es que vos en la matriz podés dar de alta, a lo mejor una familia aparte para servicios y manejarlo de esa manera. Y cada vez que lo vas a presupuestar, lo seleccionás y si corresponde le podés cambiar la descripción, ¿no? Porque a lo mejor en cada presupuesto el servicio es distinto. O en todo caso, das de alta varios servicios para elegir siempre que corresponda. Va a depender mucho de cómo se lo trabaje, ¿no? Pero para servicios, básicamente, es similar, ¿no? Digamos, no hay grandes diferencias. Me decías también, por ejemplo, si tenés una consultora y tenés que presupuestar horas de determinados servicios. Bueno, vos podrías tomar, por ejemplo, si estás presupuestando un producto, discos compactos grabables, la cantidad son las unidades. Es decir, bueno, se presupuestan 500 discos grabables. Ahora, si vos hablas de un servicio, podrías tomar la unidad de medida con otros valores. Digamos, vos podrías definir para ustedes que la unidad de medida de la cantidad es la hora. Entonces, si lo que se está presupuestando es una hora o se están presupuestando 5 horas o se están presupuestando 12 horas, ¿no? Entonces, yo podría decir que, bueno, no sé, por un ejemplo, horas de servicio de consultoría es lo que se está presupuestando y ponés la cantidad y el precio por hora, por ejemplo. Entonces, cuando vos generás un presupuesto, vamos a eliminar el primero que teníamos acá. Ahí está. Lo podrías trabajar de esta manera. Decir, bueno, lo que se están presupuestando son las horas de servicio de consultoría. Son 12 horas. Lo manejás por cantidad y el precio va a depender del precio de cada hora. Digamos, lo manejarías de esta manera porque después es igual. Lo que estás presupuestando depende de la cantidad, del ítem, de los precios, las tasas de impuestos, ¿no? Si lo sumás. Y lo manejarías de esta manera, digamos, no habría grandes dificultades, digamos. Y después, bueno, los 5 de adicionales me decías que ya... Ah, no, perdón, me decías, por ejemplo, primero, Raúl, ¿no? Algún ejemplo de info y adicionales, de cómo usarlos. Esa en realidad es muy... es muy personal, digamos, porque fíjense que info y adicionales no hace referencia a nada en particular. Son todos campos, ¿no? Después se puede cambiar el nombre de cada campo justamente para que haga referencia a algo, ¿no? Para que no diga campo 1, sino que diga a lo mejor alguna referencia que nos dejamos nosotros. El tema es que es muy, digamos, común que a lo mejor se utilice para campos, a lo mejor dicho, para la información que maneja la empresa, ¿no? Puede ser que ustedes en su empresa para presupuestos manejan determinada información en los que no tienen un campo específico de táctica, ¿no? Entonces, como no tienen un campo determinado, directamente lo caen como info y esa información ya queda registrada. Incluso después, al momento de imprimir el reporte, enviarlo por correo, se pueden tomar los campos que tienen en esa zona, ¿no? Y que se imprima también en info o en adicionales. En realidad, digamos, depende mucho de si lo necesitan o no y para qué, digamos, no sé decir un caso específico porque depende mucho de cada uno, de cada empresa, ¿no? Son campos que a lo mejor no te van a servir y los puedes dejar en blanco, tranquilamente. Pero digamos que están disponibles porque a lo mejor te sirven, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso los podés completar y tenés información adicional. Con la diferencia, bueno, que los adicionales se trasladan, esto que veíamos recién. Claro, sí, todos los campos, toda la información que tenés en info y en adicionales, en cualquiera de los 20 campos, se puede trasladar al reporte también para que después se imprima. Entonces, a lo mejor vos querés generar un presupuesto con información, ¿no? de lo que se está presupuestando, pero además que ese reporte, digamos, lo que se va a imprimir, que además se traiga esta información, también se puede configurar de esa manera. No habría ningún problema. ¿Está bien? Hasta acá no veo más consultas. No sé si estamos bien hasta ahora o quieren consultar algo más. Bueno, perfecto. Entonces, con esto ya tendríamos dado este curso. Y bueno, que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.